Chicos, si hay película que le tenga ganas es a toda la saga de X-Men, así que estoy feliz y contenta, dichosa de compartir con ustedes por fin estas películas, así que vamos a comenzar. Creo que esto va, lo escogí en orden cronológico, si no estoy mal. Y vamos a ver X-Men primera generación, espero la disfruten muchísimo, espero que me encante a mí, que tenga que ver con los cómics. He leído cómics, pero me estoy viendo la versión animada, como ya saben, ya estoy más o menos alineada, entonces ya es momento de verla chicos. Empecemos con esta belleza, ya mismo. Antigua entrada de Marvel, qué lindos recuerdos. Polonia, 1944. ¿Epoca nazi, si no estoy mal? Qué fuerte es, a mí casi no me gustan las películas. De todo ese tema nazi, porque me pegan durísimo. ¡Ay, juepucha! ¡Ay, juepucha! ¡Ay, juepucha! ¡Ay, juepucha! ¡Ay, juepucha! Westchester, Nueva York, 1944. ¡Oh! ¡Albert Einstein! ¿Pero esta es la escuela? ¿Existía la escuela? ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué haces? ¡Pensé que eras un ladrón! ¡Ah! No quise asustarte, cariño, solo quería algo de cenar. Vuelve a la cama. ¿Qué pasa? Hijo, a dormir. Te voy a hacer chocolate. Espérate. ¿Quién eres tú? ¿Y qué fue lo que le hiciste a mi mamá? Mi madre jamás en su vida ha puesto un pie en esta cocina. Y nunca me ha preparado un chocolate caliente. ¿Es el profesor? Lo único que haces pedírselo a la sirvienta. ¡Ay, no inventes! Eran niños. ¡Claro! Todos eran niños. ¡Claro! ¡Claro! ¡Con razón! ¡Primera generación! ¡No te doy miedo! ¡Siempre supe que no podía ser el único en el mundo! ¡La única persona que es diferente! ¡Y aquí estás! ¡Charge Xavier! ¡Ay, sí es! ¡Ay, qué lindo! Supe por lo que le hablo así mentalmente. Y está sola. Toma todo lo que quieras. Hay mucha comida aquí. No tienes que robar. De hecho, jamás tendrás que volver a robar. Pero pensé que Azulita era mucho menor que Xavier. Tú tienes que entender, Erick. Estos nazis. Yo no soy así como tú. Los genes están en el tronco. Pero, Erick, sí. ¿Tienes traductor acá? Blonde hambre. Un títulos en español rápido. Es esta Chocoladita. Está bien. ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero ver mi mamá. La gente es en la clave, que la puerta a una nueva hora. Es una nueva. Zukunft für die Menschheit Evolution Du weißt, wovon ich rede, oder? Ich bitte dich und etwas ganz Einfaches Eine kleine Münze ist gar nichts im Vergleich zu einem großen Tor Oder? Ich habe es versucht, der Doktor Ich kann nicht Ich weiß nicht Ich kann nicht Es geht nicht Das Einzige Gute bei den Nazis ist, dass ihre Methoden anscheinend erfolgen Es tut mir leid Das ist ein Magneto Erik Mama Ich kann nicht stehen Ich kann nicht stehen Ich kann nicht stehen Wir machen das so Ich service drei Zwei Und du bewegst die Münze Wenn du die Münze nicht bewegst Ja, maldito Verstehst du? Eins Zwei Sie liebsten uns Zwei Salesforce Wang Zwei Alice ist gut Wille ¡Muévela! ¡Alice! ¡Alice! ¡No pensé que lo fuera a hacer de verdad! Uy, no te puedo creer. Mátelo, mátelo a ese tipo. Mátelo. Ahora sí saque toda esa rabia, papito, y acabe con él. Muy bien. ¡Ya! ¡Muera! Pero esos cajones, ¿cómo vas a hacer en la cabeza? Y el man todo contento. Acabe con ellos, acabelos. ¡Ay, no! Esa es mi versión vengativa que sale solamente en las películas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No me toque! ¡Ausgezeichnet, Eric! ¡Wir können deine Gabe also mit Wut hervorbringen! ¡Wut! ¡Wut, Schmerz! ¡Du und ich! ¡Wir werden zusammen viel Spaß haben! ¡Chocó esa moneda y no sé! La mando con velocidad y se la pongo acá, yo qué sé. Pero hago algo. ¡X-Men! ¡Primera liberación! Ya hasta ahora empezó, ya me sacaron la rabia. ¡Oh! ¡Ay, a mí cómo me gusta él! ¿Todos los que tienes que matar? Ginebra, Suiza. 1962. ¡Eso! Algo así. Yo hubiera hecho en el instante. Universidad de Oxford, Inglaterra. ¿Es la esposa de Chris Hemsworth? ¿Cómo supiste? Adivine. Me llamo Xavier. Charles Xavier. Mucho gusto. Amy. Ah, se parece a... ¡Ay, qué coqueto! Eres una mutante. Primero me coqueteas y luego me llamas deforme. ¿Cómo te funciona esa técnica de seducción? Te lo diré en la mañana. ¡Ay! No, en serio, no es un insulto. La mutación nos llevó de ser organismos unicelulares a la forma dominante de vida reproductiva en este planeta. Formas infinitas de variación con cada generación. Todo a través de la mutación. Entonces, me voy a retractar. Mutante y orgullosa. Salude. Ah, tendré que pagar mi trago yo. Lo siento, una soda. Charles me decía que soy como una de las primeras criaturas que salieron del mar. Sí, un poco más sexy. Lo siento, es mi hermana, Raven. ¿Qué tal? Amy. ¿Y tú qué estudias? Para camarera. ¿Está copiando? ¿Tiene heterocromía igual que yo? ¿Cómo? Mira sus ojos. Sí, Raven, trae tu abrigo. No me hables, lo hiciste a propósito. Claro que no. ¿Por qué lo haría a propósito? Sabes que a veces no lo controlo si estoy estresada o cansada. Parece que ahora lo estás haciendo muy bien. ¿Será que es que a ella le gusta Xavier? Solo aplica con mutaciones bonitas o invisibles como la tuya. Pero si eres un fenómeno, ocúltate. No me digas tonterías. Es que no quiero parecer un anciano gruñón. Es lo que eres. A veces. Pero ya hablamos de esto, Raven. Un pequeño tropiezo no es tan grave, pero uno más grande podría ser peligroso. Mutante y orgulloso. ¿Mutante y orgulloso? ¿Te fijara en mí o algo así va a decir? A ella le gusta a él. ¿Saldrías conmigo? Claro que sí. Cualquiera tendría suerte de estar contigo. Eres encantadora. ¿Con esta apariencia? ¿Qué? ¿Y de qué sí? ¿La mejor o la única? Gracias por eso. Dime. Soy incapaz de verte de esa forma. Me siento responsable por ti. Cualquier otra relación parecería incorrecta. ¿Pero y si no me conocieras? Por desgracia si te conozco. No sé por qué de pronto tu apariencia te preocupa tanto. Porque ya está más grande y a uno más grande le empiezan a importar esas cosas que pueden ser tantas para algunos. Hoy no. Tengo que preparar mi tesis y tengo que estudiar. Pues lee eso. Tu tesis siempre me hace dormir. Para el Homo Neandertalensis, su primo mutante, el Homo Sapiens, era una aberración. La convivencia pacífica, si es que existió, duró poco. Los registros muestran que, sin excepción, la llegada de la nueva especie humana era seguida por la inmediata extinción de su equivalente menos evolucionado. Oigan, yo no tenía ni la más mínima idea. La detención de este oro es ilegal. Yo debería llamar a la policía. No jugamos a este juego. Onde viene este oro? Un amigo que me ha recomendado a su banco. Yo veo. ¿Vas conoces nuestras condiciones, señor? Sí. Y debería conocer la mía. Este oro es todo lo que hay, mi pueblo. No, 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 no. ¿Pasejón de banque? ¿Le está ahogando? ¿Le está sacando un metal de una muela o algo? Hay que ver que alguien le hable. ¿Qué le está haciendo? Sí, una calza. Gracias. Me gustaría que te matara. Entonces, vean, si te esperas que este día de mi llegada, te encontrarás. Hola, tal vez. ¿Ya viste eso? Hola, preciosas. Wow, muy bonitas. ¿Qué? ¿Pero qué haces? Se va. A infiltrar. Coronel Hendry. Dígame. Emma Frost, socia de Sebastian Shaw. ¿Y dónde está el señor Shaw? A Frost, a Frost, a Frost. Sígueme. ¡Sígueme! 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 ¡I Construction! ¡Sígueme! 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 ¿Seguro que no quieres otra copa, Bob? No Sigue vivo el muy desgraciado Lo que hace la propuesta para colocar misiles Júpiter en Turquía Obvio, es el que están buscando Yo misma me respondo Ya tuvimos esta conversación Si ponemos misiles en Turquía o en cualquier lugar cerca de Rusia Tendremos una guerra Una guerra nuclear Ok No pido favores, coronel Solo expreso lo que espero de los demás Así que, lo repetiré Yo espero que lo reconsideres Lo único que tengo que reconsiderar Es tomar otra copa de esa deliciosa champaña Ah ¿Qué cosa le pusieron a mi bebida? ¿Qué cosa le pusieron a mi bebida? ¿Qué cosa le pusieron a mi bebida? Usted está pensando en huir Ocultarse Lo encontraremos, Henry No hay fortaleza en el mundo que pueda detenernos Abeja también es mutante Ah, ya no la he visto Majestuosa Si sale pues en animada no la he visto Mutación genética La evolución del genoma humano ¿Dónde está Cecil? ¿Dónde está Cecil? ¿Dónde está Cecil? ¿Dónde está Cecil? No queremos que el coronel llegue tarde Camarada Poner misiles en Turquía enviaría un mensaje muy claro Si decidimos lanzarlos El sistema de aviso ruso no tendría tiempo para activarse Más vale que sea importante, Maltaguer Oye, oye, tranquila ¿Qué es lo que estás fumando? Las personas no desaparecen El coronel Henry estaba ahí Estaba ahí, McCown Estaba en el club Hellfire El coronel Henry Estoy de acuerdo con usted, general Reconsideré mi posición Ay, ahí está ¿Estás azul? O hay más El coronel Henry está aquí Así que a menos que haya viajado 15.000 kilómetros en 10 minutos Escúchame, te sugiero Que no me hagas perder el tiempo Creo que Henry quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial Tengo muchas cosas que hacer, Maltaguer Señor, yo... ¿Estás loca, Moira? ¿Qué? ¿Ahora qué? Buscaremos a un experto en notación genética El profesor de... Charles Charles Francis Exceller ¿Y bien? ¿Qué se siente ser profesor? Ah, no me llames así No te pueden decir profesor hasta que empieces a dar clases Lo sé, pero te quedan No digas eso Mejor di, hay que ir por un trago Hay que ir por un trago Perfecto Villa Gesell, Argentina Ay, llegó allá Ay, Dios mío Se me están volviendo los nombres Magneto Eric Buenas tardes, caballeros Buenas tardes Hace calor, ¿no? Sí Una cerveza, por favor Espartina Ah, míralo Vamos Encuéntralo y hazlo sufrir Ese infeliz ¿Deutsches Bier? ¿Plato? Ja, es Bitburger Schmeckt gut, ¿no? Ahahahah Das Beste Was hat sie nach Argentinien verschlagen? Ach, das Klima Ich bin Schweinebauer Ich bin Schweinebauer Herr Schneider Seit meiner Kindheit Mein Vater hat die schönsten Anzüge Düsseldorfs gemacht Meine Eltern kamen aus Düsseldorf Ach Ja Und wie ist dein Name? Sie hatten keinen Namen Ihr Name wurde ihnen weggenommen Schweinebauern Und Schneider Ja, toman con miedo Blut und Ehre Ja, was würden sie gerne zuerst verlieren? Wir hatten unsere Befehle Asomlo Oh Oh, ya, ya, ya Me lucis Lo voy a hacer disparar Ah Oy Oy Ey Ey ¿Qué? Claudia, gustame pero me gusta Ja, ja, ja Solo diré que soy el monstruo de Frankenstein Ay, no, es que yo amo a Magneto Es de mis favoritos Y busco a mi creador ¿Quién ve? Xavier se divertía, no era tan serio Estoy muy orgullosa de ti Gracias, quiero otra de estas Y tú necesitas otra soda Felicidades, profesor Muchas gracias, esto es más difícil de lo que usted cree No, por su presentación Estuviste en mi presentación, qué linda Te lo agradezco mucho Moira McTaggart Charles Xavier ¿Tiene un minuto? Para una hermosa chica con una mutación del gen MCR1-T5 Yo digo MCR1 Tú dirías castaño rojizo Es una mutación Una atractiva mutación Mutación, ok Que nos llevó de ser sencillos organismos A la especie dominante de... Oiga, esta rutina debe ser un éxito Pero esto es muy importante ¿Qué? Necesito sus conocimientos ¿Eh? Sí, esa clase de mutaciones que menciona en su tesis Quisiera saber si ya pudieron haber pasado En personas aún con vida La está leyendo La va a leer, la va a leer ¡Ay, me encanta esto! Deberíamos hablar cuando esté sobrio ¿Tendría tiempo mañana? Algo me dice que usted ya sabe la respuesta a su pregunta Esto es muy importante para mí Y voy a hacer lo que pueda para ayudarla Gracias Mayani, Florida ¿Aún bebes champaña, Bob? No, no, gracias Ok, solo intentaba ser un poco amable Quisiera saber ¿A quién le has hablado de nuestro convenio? A nadie Es cierto lo que dice Correcto Supongo que eso es todo Terminemos con esto, ¿les parece? Sabía que no debía confiar en ti Ahora déjame salir de aquí con mi dinero Ojalá haré este perno y todos moriremos Adelante Hazlo Lo haré, lo juro No lo harás Ay, pero qué idiota se lo dejó Yo sí Quitar tan fácil Él también es mutante ¿Eres uno de ellos? Muy astuto, Coronel Henry Te digo lo que puedo hacer Tengo el poder de absorber energía Me mantiene joven Pero esa es la parte aburrida Lo divertido es lo que hago con ella cuando ya la tengo Cuartel general de la CIA, Langley, Virginia La llegada de la era nuclear pudo haber acelerado la mutación Es posible que haya individuos con habilidades extraordinarias entre nosotros Gracias por su atención McTaggart, ¿realmente cree que un científico loco me va a hacer creer en Damas que resplandecen y hombres que se esfuman? Acaba de ganarse un boleto al área de máquinas de escribir Termino esta reunión Por favor, siéntese, agente McTaggart No esperaba que me creyera Sobre todo porque durante toda mi presentación Solo imaginó qué clase de pastel iban a servir en la cafetería Es de manzana Lamento no haber sido honesto contigo Escuchen Una de las muchas cosas que me permite mi mutación Y que agradezco es el poder leer sus mentes Ya he visto esto en shows de magia Ahora nos dirá que quiere que... ¿Cara el show de magia? ¿Uno al 10? No, agente Stryker Aunque podría preguntar sobre su hijo William En quien estaba pensando Lo que es muy tierno Pero creo que prefiero preguntar sobre los misiles Júpiter Que esta nación está poniendo en Turquía ¿Trajiste a un espía? ¡Trajiste a las instalaciones un espía! ¡No sé, no lo hice nada! ¡Ella muere y el otro! ¡Ella fue espípara! ¡No sé, no lo hice nada! ¿Les gustó el truco de magia? El mejor que haya visto Los quiero fuera de aquí Quiero que los aíslen hasta que decida qué hacer Mis instalaciones están fuera Me los llevaré No puedo creerlo El director de la CIA debería tener más compostura Deberíamos ir tras show Pero él está más preocupado por los mutantes equivocados ¿Qué vamos a hacer, Levin? Levin Levin, ¿qué pasa contigo? No le pasa nada Solo lo congelé un momento Porque quiero hablar contigo Este Sebastian Show me interesa tanto como a ustedes Si aún quieren, me ayuda Veme en el tercer piso del estacionamiento Siempre supe que existían personas como ustedes ¡Ay, amo esto! ¡Pero lo sabía! Mi edificio les encantará Eso tendrá que esperar ¿Por qué? La agente McTaggart sabe algo de Sebastian Show Y si no actuamos ahora, lo perderemos ¿Qué? No solo lee mentes También logra comunicarse con ellas Moira y yo tuvimos una linda conversación Sí, así es Me parece increíble ¡Hey! Pero no puedo llevarlos a ningún lugar Sin permiso de mis superiores ¿Quiere ver un truco de magia más? Ok Entra al auto Buena idea Caspartina Diego, ¿dónde está el idiota este que le mató a la mamá? El doctor Quiero asesinarte ¿Qué es lo que le mató a la mamá? ¿Qué es lo que le mató a la mamá? No lastimamos a los nuestros Ahora es una fiesta Esta es la guardia costera de los Estados Unidos No intenten mover su barco Quédense donde están Tienen a un telépata Perdí a Show Perdí Perdí a Show Hay algo bloqueándome Esto jamás me había pasado Creo que hay alguien como yo en el bote ¿Como tú? Lo siento, un telépata Esto es increíble Puedo sentirla aquí en mi mente Lo lamento Pero no creo que pueda ayudarlos demasiado Están solos No puede ser ¿Qué hace? Adentro Se pueden ver en alto, alto Charles ¿Estás bien? Hay alguien más afuera Allá Vamos Me encanta Brutal, brutal, brutal Deténgalos Deténgalos No puede ser 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 No puedes Te ahogarás Tienes que dejarlo Sé lo que esto significa para ti Pero morirás Por favor, Eric Calma tu mente Eric Eric Qué rabia Suéltame, suéltame Calma, respira ¿Aquí? ¿Quién eres? Me llamo Charles Xavier Te oí en mi mente ¿Cómo lo hiciste? Tú tienes trucos, yo también Soy igual que tú Solo calma Tu mente Creí que estaba solo No, no está solo Eric No está solo Qué bonito Base de investigación de la CIA Bienvenidos a mis oficinas Mi misión es investigar la aplicación de poderes paranormales en la defensa militar U ofensiva Ese tal Sho, Schmidt, o como se llame, trabaja para los rusos Requerimos apoyo para detenerlo Maravilloso ¿Acaso seremos la nueva división de mutantes de la CIA? Algo similar, sí Es supersónico El avión más avanzado del mundo Me encantaría que lo vieran volar Es increíble ¿Hank? Ellos son los nuevos reclutas de los que te hablaba Él es Hank McCoy De nuestros investigadores más talentosos Qué maravilla Otro mutante justo aquí ¿Por qué no nos dijo? ¿Decir qué? ¿Que es un mutante? Porque usted no lo sabía Ah, de verdad Me da mucha pena Es bestia, ¿cierto? Lo que leí necesario decir Sí, Hank ¿Y cuál es tu mutación? ¿Eres super listo? Sin duda Se graduó de Harvard a los 15 años ¿Cómo? Me gustaría que solo fuera eso Confía en todos nosotros, Hank Enséñanos lo que tienes ¡Me encanta! Espléndido Ay, qué guapo esta bestia Sí, sí Eres asombroso ¿Tú crees? Ajá La presencia de misiles estadounidenses en Turquía Representa una amenaza sin precedente Para la Unión Soviética Declaró hoy el ministro de Relaciones Exteriores Gromiko Pero rápidamente insistió Que los rusos no iniciarán un operativo militar Arreglaremos eso en cuanto lleguemos a Rusia ¿Y qué ocurrirá si la CIA no se encuentra? También me encargaré de ellos Si ese telépata logra entrar en ti No va a ser divertido igual que yo Eso ya lo resolví Los rusos Me hicieron esto Ahí, ese casco, ¿qué? Pensando No lo sé Estaba pensando que eres la cosa más exquisita que he visto en mi vida ¿Y qué necesito hielo? Tráeme un poco Qué linda niña Un piropo para que le haga caso Ah sí, salimos por un poquito de hielo acá en un polo Me prometí encontrar una cura Desde que era pequeño ¿No tienes idea de lo que daría por sentirme Normal? Charles jamás lo ha entendido Es diferente pero jamás se oculta Hank, el suero que estás haciendo no Afecta habilidades O sí, solo apariencia La normaliza Sí ¿Crees que funcione conmigo? Lo puedo investigar si quieres Después de decirte que bajes para hacer algo tan extraño Es lo menos que puedo hacer Tengo que aceptar que cuando me invitan a salir no es para pedirme sangre Lo siento No quise ser tan directo Estaba algo emocionado Por la naturaleza de tu mutación Si algún gen tiene la clave del cambio de apariencia Es el tuyo Hank, tú no Estaba siendo directo Es a lo que me refería No Lamento Si creíste que lo fui Yo lamento que no Oh, ya lo va a besar Toma la muestra Pero un piquito antes Está como grande la aguja Lo siento Te hice daño Pervertidos Los hubiera dejado Si me viera como tú No me cambiaría nada Si Archivo Sebastián Por lo que sé de ti Si me sorprende que te hayas quedado tanto ¿Qué sabes sobre mí? Lo sé todo, Eric Entonces sal de mi mente Lo siento, Eric Pero ya vi lo que Shaw hizo contigo Sentí Tu agonía Yo te puedo ayudar No se va a dejar ayudar No necesito tu ayuda ¿A quién engañas? Anoche me necesitaste No solo a mí me das la espalda Aquí tienes la oportunidad De formar parte de algo muy importante No impediré que te vayas Podría Pero no Shaw tiene amigos A ti no te estorbarían Hank convirtió esa instalación de radar en un transmisor Está diseñado para amplificar las ondas cerebrales Aumentaría tus poderes telepáticos Y nos ayudaría a buscar más mutantes para nuestra división ¿Y si no quieren que ustedes los encuentren? Eric Decidiste quedarte Si una nueva especie está por descubrirse Debe hacerlo alguien igual a ellos Charles y yo buscaremos a los mutantes Sin ustedes En primer lugar, esa es mi máquina En segundo lugar, esa es decisión de Charles Y a Charles no le molesta la presencia de la CIA ¿Tengo razón? No Lo siento, pero Apoyo a Eric Le dio el respaldo Y si me rehúso, ¿qué? Entonces use sus instalaciones en mí Lo... Lo llamo cerebro Es que tiene forma de cerebro ¡Ay, cerebro! Contarán a Charles con el transmisor del techo Cuando detecta un mutante Su cerebro envía una señal directa Yo no tenía Y las coordenadas de su ubicación se imprimen aquí Y la más mínima idea que eso le había hecho ¿Qué me fue el nombre? Dios mío Eres una buena rata de laboratorio, Charles Bestia No lo he hecho a perder, Eric Ha sido rata también Ya lo he sentido Exacto Ya está No te puedo afeitar la cabeza No toques mi cabello Ok No toques mi cabello y si supiera que va a quedar calvo Es mucha gente Me encanta Hecha Es mucha gente Vení a ver Con ese dinero te haré un privado, corazón Sí saben que es más por los dos, ¿verdad? No será necesario, aunque sería mágico ¿Qué te parece si... Demostramos lo nuestro Y después tú lo tuyo? Baby, así no funcionan las cosas ¿Más te evicaría? Sí, muchas gracias Mi turno ¿Cómo? ¡Guau! ¡Guau, qué hermoso! Me encanta ¿No te gustaría un empleo donde no te quitarás la ropa? ¡Qué brutal esto! ¿A dónde, señores? Richmond, Virginia, por favor Ok, ¿entonces quieren ir al aeropuerto, a la estación o qué? Esperábamos que tú nos llevaras hasta allá Dura seis horas el viaje Eso nos dará tiempo para charlar Sí No No sé qué querría el gobierno de alguien como Alex Somers Espero que no piensen ponerlo con otros Es el primero que conozco que prefiere estar en total aislamiento Qué locura, ¿no? ¿Qué? Te gustan los peces, a mí también Deberíamos salir a comer y hablar de peces Creo que prefiero salir con los peces ¿Estos peces? ¿Estos peces? ¡Ay, no inventes! Disculpa, soy Eric Lensher Charles Xavier No me importa, largo ¡Oh, ho, ho! ¡Ay, eso sí me dio hype! ¿No hay nada en el radar? Nada ¿Y en el sonar? Bien Hay un problema Hermosa, ¿no lo crees? Nuestra razón de ser Somos los hijos del átomo, mi amor Tenemos una situación El telépata No debería sentirlo a esta distancia Su alcance se amplificó Están reclutando Tuve a Rusia Yo me ocuparé de ellos No dejo de pensar en todos los demás En las mentes que toqué Pude sentirlos Su aislamiento Sus esperanzas Sus ambiciones Ojalá fuera así de solito Así en Washington Identificándolos Así inician Y terminan atrapándolos Experimentando con ellos Eliminándolos Esta vez no Tenemos enemigos en común Yo, los rusos Necesitan de nosotros Por ahora Hay que pensar en nombres clave Somos agentes del gobierno Necesitamos nombres secretos Quiero que me digan Mystique No Yo quería que me llamaran Mystique Lástima Yo lo dije antes Y yo soy mucho más misterioso Que tú Amo Mystique Bueno, es que Darwin en sí ya es un apodo Y Sí me queda Adaptarse para sobrevivir Vean esto Gracias Increíble, Darwin Gracias ¿Y tú qué haces? Yo voy a ser Banshee ¿Por qué llamarte como un espíritu que se lamenta? Mejor tápense los oídos Es tu turno Mi nombre Artístico Es Angel Y me quedas ¿Puedes volar? Ajá Y esto Me encanta como lo defiende No, es que No, no puedo hacerlo Aquí no lo haré ¿Y lo harás allá afuera? ¿Por qué no lo haces afuera? Hazlo Sí, Alex 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 ¡Sí! ¡Sí! Así me gusta Cuando les diga se cubren ¿Qué dijo? No sé para qué Cúbranse Cúbranse ¡Que se metan! Como quieran Como quieran ¡Agencia central de inteligencia! Sabemos que Shaw Se reunirá con el jefe de defensa ruso en Moscú Así que dilo Dilo No vine a decirse lo dije, señor ¿Sabe por qué estoy aquí? Sí, sí, sí Autorización para sus mutantes Combatir fuego con fuego Tiene sentido ¡Alto! ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Enviar a un grupo de fenómenos sin ningún entrenamiento? Esos fenómenos Son gente dedicada y trabajan con mucho empeño El avión sale a Rusia en una hora Te digo que no están listos para Shaw Creo que te sorprenderán Son excepcionales estos jóvenes ¿Qué? ¿Qué? En todo vuelto nada ¿Qué están haciendo? ¿Quién destruyó la estatua? Fue Alex No, Javos Hay que llamarlo Javos Que es su nombre Y se nos ocurre que Tú debes ser el profesor X Y tú debes ser Magneto Excepcionales Esperaba más de ustedes Se pusieron a poner nombrecitos Y a pasarla bueno Cuando tenían que estar serios Tenemos un problema ¿Qué? Lo lamento No estaba en el mapa Ay, ay, ay No importa lo que pase Actúen normal Yo me encargo Escúchenme Yo me encargo Cronto Escúchenme Bien, bien Bien Tenio No, no Tranquilo Tranquilo No hay nada Lo, 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 concierto Para que no vea nada Teso, teso, Javier ¿Dónde estás yo? No lo sé Pero si hay una telépata y la leo Sabrá que estamos aquí Intentaré otra cosa Está viendo atrás de los ojos de él Venga conmigo Él no vendrá ¿Ahora qué, jefa? Ahora nada Vinimos por show Se aborda la misión Olvídalo ¡Eric! Es la mano derecha de Sebastián Con eso me basta Eric, la CIA no invadirá el hogar de un oficial soviético ¿Estás loco? Yo no soy de la CIA ¡Eric! ¡Eric! ¡Así es de Rovye! Debe estar ocupado planeando el siguiente paso Los norteamericanos se niegan a retirar sus misiles de Turquía Sabe que no puedo hablar de esas cosas, señorita Frost Emma Emma Frost Yo la he escuchado No tendré que hablar Se me va Se me va Quiere ser Emma Frost ¡Ah! ¡Cuyo! ¡Ah! Él va a provocar la Tercera Guerra Mundial Tenemos que hacer algo ¿Como qué? ¡Muévanse! ¡No lo acaben! ¡Ah! 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 Lo siento No puedo dejarlo ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? ¡Calma! ¿Ustedes bajó esa? ¡Ya puede ser! ¡Dale! ¡Dá va! ¡Dá va! ¡Cucalca! ¡Ay! ¡Qué incómodo! ¡Eres hermosa! ¡Tan hermosa! ¡¿What?! ¡Sí, sí! ¡Patético! ¡No! ¡Gran truco! ¡Stoelton! ¡Kdobi! ¡Sort! ¡A dormir! ¡No! 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 No intentes leer mi mente corazón ¡Oléjeme! Jamás obtendrás nada mientras esté así ¡Oléjeme! ¡Oh, ho, ho! ¡Entonces sólo dinos! ¿Dónde está Shou? Erick Erick, es suficiente Te amo, Magneto Te amo Erick, ya déjala Hijo de pucha La va a matar No, 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 imposible, él necesita esa información Dele la mente de una Xavier No volverá a asumir forma de diamante Y si lo hace Dale un simple golpe Estados Unidos de América Cuba Rusia Rusia Somos los hijos del átomo La radiación creó a los mutantes Lo que mata a los humanos A nosotros nos hace más fuertes Hermoso, ¿no crees? Esto es peor de lo que imaginamos Tú vendrás con nosotros La CIA querrá interrogarte de inmediato Lo dudo Tienen más cosas de que preocuparse ¿Qué te pasa, Alex? Estás ganándome No te sientas mal He tenido mucho tiempo libre No, no sabía que el circo estaba en la ciudad Anda, linda Danos algo de ¿No? Déjame ver tus pies Eso es Déjanos ver, pie grande Oye Ya, déjanos ver, por favor Solo están siendo estúpidos Qué fastidio, sí Puedo soportar a hombres estúpidos He lidiado con ellos toda mi vida Pero prefiero como me veían los hombres desnuda Que como ellos me ven Nos ven ¿Qué está pasando? No lo sé, pero algo no anda bien ¿Hay noticias sobre eso? Nada, señor Ni por el canal extraoficial ¿Bombardeos? ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Hay un incluso en el patio principal ¿Dónde están los mutantes? ¡Y da otro paso! ¡Voy a disparar! Hazlo ¿Pero dónde encuentro a las personas más evolucionadas? ¡Envíen refuerzos! ¡Adrás! ¡Adrás! ¡Los atacan! ¡Los atacan! ¡Cuidado! ¡Los atacan! ¡Disparan! 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 ¿Dónde están los mutantes? ¡Baja! ¡Ese hombre nos disparamos! ¡Pues pucha! ¿Cómo se mata? No, él transforma todo eso en poder Ya para él Yo no me quedaré ¡Yo no me quedaré! ¡Corran! ¡Pueden ayudar! ¡Pueden ayudarles! ¡Todieron o no! No me digas que es tormenta, pero no tormenta. Oye, oye, ¿quieres a los mutantes? Están detrás de esa puerta. Deja que los normales nos vayamos. No somos... ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está el telépata? Aquí no. Lástima. Entonces no necesito esta cosa. Buenas noches. Me llamo Sebastián Shaw. Y no voy a hacerles daño. ¡Quietos! ¿Hace eso? ¡Mira! Mis amigos, habrá una revolución. Cuando la humanidad descubra quiénes somos y lo que hacemos, tendremos una decisión que tomar. Ser esclavizados. O ser gobernantes. Son libres de poder elegir, pero si no están con nosotros, por definición estarán en nuestra contra. Ahora, pueden quedarse y pelear por las personas que los odian y les temen. O pueden unirse a mí y ser unos reyes. ¡Cari, reyes! Y reinas. ¡No, Angel! ¡No! ¡No! ¿Es una broma? Vengan. No somos de aquí. No tienen de qué avergonzarse. ¡No! Hay que hacer algo rápido. ¡Esperen! Iré con ustedes. ¡Ay, no! Gran decisión. Háblame de tu mutación. Me adapto para sobrevivir. Así que me voy con ustedes. Eso me gusta. ¡Alex! ¡Atrás! ¡Hazlo! ¡Qué porros! Pero una trampa. ¿Protegiendo a tus compañeros? ¡Qué noble gesto se siente bien! ¡Wow! ¡Adáptate a esto! ¿Hazlo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, se murió! ¡Rosco, Lucia! ¡Atrás! ¡Atrás! Gracias por ver el video. Muy serio Lo está manipulando No, 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 no Ya hicimos arreglos para llevarlos a todos a casa No iremos a casa ¿Qué? Él no volverá a prisión Asesinó a Darwin Pues con mayor razón deben marcharse Esto se acabó Darwin está muerto, Charles Ni siquiera podemos sepultarlo Lo podemos vengar ¡Ay! Eric, ven por favor No vamos a vengar a nadie Solo son niños No, eran niños Yo tiene un ejército, necesitamos el nuestro Tenemos que entrenar Todos nosotros ¿Sí? ¿Sí? No podemos quedarnos aquí Aunque reabran la división No estaremos a salvo No tenemos a dónde ir Claro que sí La ley dice que tenemos que liberarla La ley aplica a seres humanos Estas no aplican con los mutantes Son peligrosos En momentos como este La seguridad es más importante que la libertad Habrá una guerra, John Sí ¿Pero una guerra con quién? Excelente pregunta Aunque yo no diría que es una guerra Eso querría decir que cualquiera podría ganar Los rusos enviaron sus misiles a Cuba Tenemos una semana antes de que lleguen a la costa Nuestra flota puede estar en esta línea cuando llegue el buque con los misiles Si ese buque cruza la línea Declararán la guerra contra Estados Unidos Y no habrá más opción que responder con un ataque nuclear completo Hijo de pucha Despliegue en la séptima flota ¿Esto es tuyo? No Es de todos Escuela Ay, me encanta No entiendo cómo sobreviviste En medio de tantas privaciones Pues tantas privaciones las sobrevivió gracias a mí Síguenme Yo les enseño Moscú Crucial Las personas Nuevamente Nuestra Flota De una no dejamos la decisión. Tavarán, el primer secretario, nos deberíamos pasar a nuestro flot. Y nos vamos. El presidente Kennedy firmó una proclamación formal que bloquea todas las armas que se dirigen a Cuba. La Unión Soviética reaccionó denominándolo un paso en el camino para desatar una guerra terbonuclear. Guerra nuclear, inminente. ¡Hijo de pucha! ¿Seguro? Totalmente. Está bien. No, no, no puedo. Lo siento. Es que no puedo disparar un arma y a un amigo menos. Charles, ¿qué te pasa? ¿Sabes que la desviaré? ¿No dices que debo llegar al límite? Sí, sabes que la desviarás. No estás llegando al límite que te propones. ¿Qué pasó con el hombre que trató de levantar un submarino? Pero no es igual. Y para algo tan grande necesito la situación, la ira. No, la ira no es suficiente. Me ha servido todo este tiempo. Pues te ha puesto en riesgo todo este tiempo. Ven aquí. Probemos algo un poco más desafiante. Mi padrastro tomaba muy en serio la posibilidad de una guerra nuclear. Por aquí. Por eso construyó este búnker hacia abajo. Podríamos usarlo como un campo de prácticas. ¿Crees que no atravesaré los muros? Lo construyó para que soportara una bomba nuclear. No le harás nada, Alex. Cuando hago esto suelen pasar cosas malas. ¿Por qué no lo controlas? Tu don te controla a ti. Por eso estamos aquí, Alex. Para entrenar. Lo que haces es increíble. Amplificas ondas sonoras con la misma frecuencia de resonancia del vidrio. Es por eso que lo rompes. Pero esto es como cualquier músculo en el cuerpo. Lo puedes controlar. Ay, esa mira ahí. Da que... Hay dos naturalezas en guerra. Robert Lewis, Stevenson, Jekyll, and Hyde. En efecto. La historia no habla del bien y el malo, ¿sí? Es sobre el lado salvaje del hombre y su lucha por controlarlo, por moldearlo. Y esa lucha es la que te reprime. No. Jekyll tenía miedo de lo que era capaz. Igual que tú. Si de verdad quieres que lo haga, mejor cúbrete. Ok. ¿Cierro la puerta? Sí. Cuando estés listo. No puedo. Ah, ¿pero qué hiciste? Te voy a enseñar a controlar eso, Alex. ¿Seguro que esto va a funcionar? Todo es posible. Y va a ser el diseño... Ya cállate. Hazlo. Recuerda, grita lo más fuerte que puedas. Las ondas sonoras deben ser supersónicas. Con el ángel... Para volar. Deben levantarte. Deben levantarme. Ya me tranquilizó. Suerte. Y no olvides gritar. ¡Ay, huepucha! Si me quieres vencer esta vez, debes liberar a la bestia. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Genial! ¡Ya llegó! Felicidades, mi amigo. Robert Lewis y Stevenson estaría muy orgulloso. ¡Buenos momentos de entrenamiento! ¡Me encantan! Con esos pies solo necesitas una nariz roja. ¿Verdad, Bozo? Terminé aquí. Gracias, Alex. Ven, Hank. Si usas la mitad de tu concentración para verte normal, las demás cosas que haces solo reciben la mitad de tu atención. un comentario que podría salvarte la vida. Quieres que la sociedad te acepte, pero no te aceptas tú misma. Sexy. Bueno, es el prototipo. El definitivo se verá mucho mejor. Será un traje completo. Estos sensores miden tu potencia de salida. Este panel la concentra y el exceso se absorbe. Quiero que le des al de en medio. Solo al de en medio, por favor. Suerte. ¿Te voy a ir? No. Estupendo. No. Sigue entrenando. Tienes que ver esto. Tus genes son extraordinarios. ¿Lo sabías? Tus células envejecen más lento. A los 40 tendrás los leucocitos de un adolescente. Nunca había visto una estructura celular igual a esta. Es... ¿Estás seguro que volaré esta vez? Completamente seguro. Confío en ti. Me conmueves. No confío en él. No digas nada. Voy a morir. Ok. No te obligaremos a hacer nada que no... Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. ¡Ah! ¡Quién! ¡Eric! ¡Brutal! ¿Qué? No digas que no pensaste lo mismo. Gracias, Hank. Buen trabajo. Bien, Alex. Quiero que le des a la X sin que me des a mí. ¿Sí? Te lo suplico. ¿Es en serio? Sí, muy en serio. Confío en ti completa y plenamente. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Le faltaba esa confianza! ¿Sigo pareciendo un payaso? Sí, Kang. Eres un payaso. Pero buen trabajo. ¿Ves eso? Gíralo hacia nosotros. ¿Tú puedes? ¡Eric! La verdadera concentración está entre la ira y la serenidad. ¿Te importa si... No. ¡No! ¡Oh! ¿Qué acabas haciendo? ¡Hasta el lloró! Un recuerdo muy hermoso, gracias No sabía que seguía teniéndolo Hay muchas cosas que no conoces de ti No solo hay rabia y dolor Hay bondad, la pude sentir Cuando tengas acceso a todo eso Obtendrás un poder incomparable Que ni yo poseo Otra vez, inténtalo ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Eso! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, qué felicidad! ¡El presidente dará su discurso! La política de esta nación Será considerar cualquier misil nuclear Que cruce la línea de embargo Que rodea a Cuba Como un ataque De la Unión Soviética A los Estados Unidos Lo que requerirá de una respuesta inmediata Contra la Unión Soviética Ahí vamos a encontrar a Shaw ¿Cómo sabes? Dos superpotencias en conflicto Y quiere iniciar la Tercera Guerra Mundial No lo dejará a la suerte Se acabó la diplomacia Yo sugiero que todos duerman bien Para cualquier hostilidad Que nos conduzca a una guerra ¿Ese qué hace con el arma? La tensión aumenta Conforme el buque soviético Se aproxima a Cuba Hasta ahora han fallado Todos los esfuerzos diplomáticos Por evitar una guerra Conforme los estadounidenses Se preparan Para la posibilidad De un ataque atómico Se reportan compras de pánico En todo el país Los supermercados se vacían Conforme se abastecen Los refugios Que no se utilizaban Desde la Segunda Guerra Mundial En preparación Para lo que se espera En toda su historia Estados Unidos Jamás ha enfrentado Una amenaza más grande El mundo se prepara para la guerra Y no hay nadie que me detenga Adelante Hola Te tengo una sorpresa Para mantener Aislee el marcador adecuado En tu muestra de ADN El suero obtuvo como un antibiótico Ataca las células Que provocan nuestra mutación No afectará nuestras habilidades Solo nuestra apariencia ¿Aún lo quieres hacer? Nos tenemos que ocultar Ya lo haces Te ocultas ahora Como yo lo he hecho Toda mi vida No quiero sentirme Como un fenómeno Todo el tiempo Solo quiero ser Normal ¿Sí? Hank, no Eres hermoso, Hank Todo lo que eres Eres perfecto Míranos Mira lo que hemos logrado Esta semana Y lo que lograremos Somos diferentes Pero no es obligación Encajar en la sociedad La sociedad debe aspirar A ser como nosotros Mutantes Y orgullosos Eso Perdón por decírtelo Pero aunque salvemos al mundo mañana Y los mutantes sean aceptados Por la sociedad Mis pies Y tu apariencia natural azul Jamás los verán hermosos ¡Ay, no le digas eso! Eres preciosa, ¿sí? Es necesaria Esta cura ¡Ay, no, Hank! No me gustó eso No me gustó Que le dijeras eso No Cuba Rusia Estados Unidos En realidad no importa Shaw le declaró la guerra A la humanidad A todos nosotros Hay que detenerlo No voy a detener a Shaw Lo mataré ¿Crees que puedas Permitir eso? Siempre has sabido Por qué estoy aquí, Charles Pero todo cambió ya Ayer comenzó como una misión furtiva Mañana la humanidad Sabrá que los mutantes existen Shaw Nosotros No harán diferencia Nos temerán Y ese miedo Se convertirá en odio No si detenemos una guerra No si eliminamos a Shaw Y arriesgamos nuestras vidas Haciéndolo Ellos harían lo mismo por nosotros Tenemos que intentar Ser más nobles Ya lo somos, Charles Somos el siguiente paso En la evolución humana Tú lo dijiste En realidad Eres tan inocente Para creer que no se opondrán A su extinción O esa arrogancia Disculpa Mañana se volverán Contra nosotros Pero tú no lo ves así Porque crees que todos son Como Moira Y tú piensas que todos son Como Shaw Escúchame Detenidamente Amigo mío Asesinar a Shaw No te va a dar paz La paz Jamás fue opción Empezaron los Los desacuerdos Oh Oh Yo 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 Ay ¡Ay! No. Pero no Se le puso más grande Te empieza a poner azul Ay, pucha Esto es una sorpresa ¿Y te agrada? Vete arriba Quiero dormir Tal vez en unos años ¿Y qué tal así? ¡Ah! Me quedo con la auténtica Raven Dije la auténtica Raven Azul Perfección ¿Quieres pasarme mi bata? No tienes que ocultarte ¿Alguna vez has visto a un tigre? ¿Y sentido que debería cubrirse? No, pero... Eres una criatura exquisita, Raven Toda tu vida el mundo ha intentado domarte Es tiempo de que seas libre ¡Oh, si se besan! ¡Ah! Ay, ella es muy hermosa ¿Cómo hubiera sido mi vida si no me hubieras encontrado esa noche? ¿Cómo dices? ¡Ah! Enloqueciste, Raven ¿Dónde está tu ropa? Ponte... Ponte algo de ropa No dijiste eso cuando me viste por primera vez Pero las mascotas son más tiernas cuando son pequeñas Raven, no sé qué te ocurre ¿Cree que estarías de buen humor? Hank Me dijo que encontró la respuesta a tu problema cosmético ¿Me vas a decir qué pasa o tendré que leerte la mente? Tú prometiste que jamás lo harías Hasta hace poco, Raven Jamás he tenido que usar mi poder para saber lo que piensas Te digo algo, Charles Antes creía que éramos tú y yo contra el mundo Pero no importa lo mal que esté el mundo No quieres estar contra él Quieres ser parte de él Fui a la base aérea Lleva la caja marcada con una X, Hank ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa aquí? Hank ha estado ocupado ¿En serio debemos usarlo? Ya que ninguno puede tolerar una fuerza G extrema O una lluvia de balas Les sugiero que se los pongan, señores ¡Ay, qué lindos se ven así! Encanta verla a ella, Hank Aquí Ya llegó hecho la bestia Bestia Como lo conocemos Hank No atacó las células Las aceleró No funcionó Claro que sí, Hank No lo ves Esto es lo que siempre debiste ser Esto eres tú Oh Oye, lo hacía de buena onda Pues hasta yo acepto que te ves muy rudo Tengo un nuevo nombre para ti ¿Viste? ¿Seguro que vuela esta cosa? Claro que sí Yo la diseñé Cuba Ubicación del carguero Marcación 1-8-0 A 12 nudos, señor Tres minutos para la línea de embargo Si la cruzan, señor Pagarán caro Que Dios nos ayude Que todos estén alerta ¡Atención! ¡Atención! ¡Todo el mundo a sus estaciones de batalla! Sí, señor ¡Fije en condición, Zebra! ¡Atención, estaciones de batalla! Capitán ¿Vamos ya le pedimos? ¿Vamos que? ¿Nos hay nuevas указaciones? Ya ya se ha pasado por una guerra, señor señor Zampolito Ya no quería empezar No ¡Voja, vuela! ¡Voja, vuela! ¡Voja, vuela! ¡Voja, vuela, vuela! ¡Voja, vuela, 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 vuela! ¡Voja, vuela, 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 vuela! ¡Voja, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, 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 v Oigan, miren ese desastre La tripulación está muerta Yo es tu guay Sigue aquí, en alguna parte Fijó el rumbo hacia línea de embargo Si ese buque cruza la línea, lo harán volar Y comenzará la guerra No, si son otros quienes lo vuelan Buque de Independencia, aquí Alex Anzeñevsky Perdimos control de nuestro carguero Se le ordenó que se detuviera ¡No disparen! Repito, ¡no disparen! Tenemos una señal de que el barco está dando vuelta Es un engaño No presten atención ¡Listos para disparar! Listo para disparar, señor A mi señal Cinco Cuatro Y huepucha se está acercando No, 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 no No, 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 no Sooga en la parte Soga en la parte ¡Ay! ¡Cómo sé! ¡Culel! Pucha, se alcanzó a ir ¿Eso qué fue? Los rusos le dispararon a su propio barco Avise la próxima vez, profesor Lo lamento, ¿estás bien? ¿Qué? Infeliz Llama a la central, quiero nuevas instrucciones Gracias, señor Zampolite ¿Vas a lo que se convirtió a la guerra de la guerra? ¿Qué? ¡Arresten a la guerra! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No puedes! Dicen que el camarada se volvió loco Los americanos aplauden Están aquí Este teléfono es poderoso Aplicaremos el plan de respaldo Eso fue oportuno, Charles Sí, muchas gracias Pero aún no localizo a yo ¡Allí está! ¡Tenemos que ir por él ahora! ¿Hunt? ¿Hay algo inusual en el radar o los sensores? No Nada Debe estar bajo el agua Y obviamente no tenemos un sonar Claro que sí Claro que sí Están listos para la guerra Solo hay que encender otro fósforo para que todo arda Y seguimos teniendo el arma más poderosa de todas Yo Fíjate Debe ir a una potencia del 100% Y asegúrate De que no me molesten ¡Han! ¡Estabiliza este avión! ¡No! ¡No te me acerques! ¡Pis, abre las compuertas de atrás! ¡De una! ¡Es un músculo! ¡Tú lo controlas! ¡Tú vas a estar aquí todo el tiempo! ¡Te veremos pronto! ¡A mi señal! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aaah! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Avisen a la flota que se quiten los antífonos! ¡Muchas gracias! ¡Ahí está! ¡Banshee ya localizó a Shaw! ¡Sujétense! ¡Se le agúan la boca por irla a matar las manos a Magneto! ¡Ahí está! ¡No te me acerques! Ese sí ya está como medio regular tres cuartos. Recuerda, el punto entre la ira y la serenidad. Eso, eso, lo estás haciendo bien. Muy bien, muy bien. Ay, me emociono como si esto fuera real. 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 Ay, por Dios. Este era el que yo creía que era como una tormenta, pero mentiras. Toma mi mano. Sujétense. Vamos a saltar un poco. Ay, me emociono como si esto fuera real. Ay, me emociono como si esto fuera real. Ay, me emociono como si esto fuera real. Oh, por Dios. ¡Oh! Moira, Moira, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Leí la mente del que se teletransporta. Sho está absorbiendo todo el poder del submarino. Se está convirtiendo en una especie de bomba nuclear. No hay tiempo. El contador Geiger está fuera de control. Esto es lo que vamos a hacer. Avísales por radio que saquen ambas flotas de aquí. Iré por él. List, Javok. Apóyenlo, Eric. Te puedo guiar una vez que entres, pero necesito que neutralices lo que está bloqueándome. Solo espero que no sea demasiado tarde para detenerlo. Entendido. ¡Suerte! ¡Raven! ¡No! ¡Los voy a apoyar! No hay tiempo para esto. Si algo pasa por esa entrada, tú te encargarás de ello, ¿ok? Ok. Tú vienes con nosotros. Creemos que Sho intenta detonar una especie de bomba. Eric, ve al centro del submarino. Ahí es donde mi mente no puede penetrar. Tengo que suponer que Sho está ahí. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Es el reactor nuclear. Desactívalo. ¡Tómalo! Pero ya está todo poseído el desgraciado igual. ¡Alto! ¡No te muevas! No es conmigo, amigos. ¡Fúbrete! ¡Stack! ¡No te muevas! 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 Llegaste al punto donde mi poder pierde fuerza. Sho no está aquí, Charles. ¡Dejó el submarino! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Debe estar ahí! ¡No puede estar en otra parte! ¡Sigue buscando! ¡Ya te dije que no está! ¡Charles, este lugar está vacío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es tu momento, Eric! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Eric! ¡Eric! ¡Qué gusto volver a verte! Oye, ese man que está ya todo ultra-mega recargado. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué estás de su lado? ¡Se fue! ¿Qué? ¡Entró a un vacío donde no puedo comunicarme con él! ¿Por qué luchar por una raza perdida que nos casará en cuanto se dé cuenta de que su reinado llegó a su fin? ¡Quítale ese casco! ¡Epa! ¡Ay, Dios! Lamento todo lo que pasó en los campos. No lamentas miércoles. ¡Estás de vuelta! Eric, no sé qué haces, pero sigue haciéndolo. ¡Está funcionando! Rompe todos esos vidrios. Pero todo lo que hice. Espejos. Lo hice por ti. Para desatar tu poder. Para que tú lo aprovecharas. ¡Qué onda! ¡El acto! ¡Está funcionando! ¡Lo veo! ¡Lo que no alcanzo aún es su mente! Muy bien. Ya haces mucho más que solo doblar rejas. No sabes cuánto me enorgüece. No sabes cuánto me enorgüece. Y solo estás acariciando la superficie. Piénsalo lejos. Y llegaríamos juntos. ¡Quítale ese bendito casco! ¡Ay, no! ¡Alto! ¡Ay, no! ¿Hace eso! ¡Buen trabajo! No quiero hacerte daño Jamás lo quise Quiero ayudarte Es nuestro momento Nuestra era Pero ya porque sabía que él tenía casco Somos el futuro de la raza humana Porque salió con el casco, ¿verdad? Este mundo podría ser nuestro Hijo Todo lo que hiciste Me hizo más fuerte Me hizo el arma que soy ahora Esa es la verdad Siempre lo he sabido Eres mi creador ¡Ahora, Charles! ¿Estás bien? Moira, silencio No puedo controlarlo demasiado ¡A coger el casco! Lo siento, Charles ¡Eric, por favor! ¡Sé mejor que él! ¡Tú puedes! ¡No estoy confiante! ¡Ay! ¡No habrá tiempo! ¡Momento épico! ¡No! ¡No! ¡No hagas esto, Eric! Si me oyes Quiero que sepas que estoy completamente de acuerdo Con lo que dijiste Somos el futuro Pero Por desgracia Asesinaste a mi madre Vamos a hacer esto ¡No! ¡Por favor, Eric, no! Voy a contar ¡Sí! Y moveré la moneda Uno Te lo suplico, Eric Dos Tres ¡Sí! ¡Era lo que había estado esperando De que era un niño! ¡Sí! ¡Sí! Lo siento Lo siento, Javier Lo siento Pero tenía que pasar esto Tranquilo Tranquilo Los rusos comparten nuestra inquietud Y se nos unirán en un ataque contra los mutantes Podemos neutralizar Escucha Claro Eso hizo la guerra con los mutantes Un agente Es un gran agente Es daño colateral Hoy termina la pelea Hoy termina la pelea Quítense las vendas Hermanos y hermanas El enemigo está allá afuera Siento sus armas moviéndose en el agua Su metal apuntándonos Estadounidenses Soviéticos Humanos Unidos en su miedo a lo desconocido El neandertal corre asustado Amigos mutantes Dilo, Charles Di que me equivoco Desapunta Comandante Aquí X-Bravo 7-0 Respondan cambios La playa es segura Cancelen el ataque La playa está en la mira Y lista para ser atacada, señor Preparados Ricas Adcrita con el bebérico Hola Boom ¡Hola! ¡Fuego! ¡Aquí! ¡Ay, hijo de pucha! No, es que por más de que lo intente parar todo eso, no creo, ¿sí? ¡Oh! ¡Todo! ¡Ay, Magneto! Lo voy a devolver y se los va a emplear ¡Ay, hijo de pucha! ¡Ay, sí! ¡Eres que tú mismo dijiste que somos superiores! ¡Es momento de probarlo! ¡Ay, no! ¡Hay cientos de hombres en esos barcos honestos, inocentes y buenos! ¡Sólo siguen órdenes! Estuve a merced de hombres que sólo seguían órdenes Nunca más ¡Erik, desafíalos! Está poseído, Erik ¡No me obliges a lastimarte! ¡Apártense! ¡Ya basta, Charles! ¡Erik, espera! ¡Ah! Caballeros, fue un honor servir a su lado ¡Tavarish! ¡Pasíbatas los voos! ¡Oh! ¡Ay, ¿dónde queda Paralítica? ¡Uy, me ericé, chicos! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, por Dios! Y él, sin embargo, va a ayudarlo ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Eric, por favor. Ella no lo hizo, Eric. Fuiste tú. Ponernos unos contra otros. Es lo que quieren. Intenté advertírtelo, Charles. Te quiero de mi lado. Somos hermanos. Tú y yo, todos juntos, protegiéndonos. Queremos lo mismo, Charles. Amigo mío. Lo siento. Pero no es así. Charles, lo siento tanto. Lo siento tanto, Charles. Descuida. Tranquila. Esta sociedad no nos acepta. Formaremos la nuestra. Ellos ya movieron su pieza. Ahora moveremos la nuestra. ¿Quién me apoya? Ay, pucha, la verdad es que yo estoy confundida. Yo no sé. Yo creo que yo sí me iría. Deja de ocultarte. Con Magneto. Ay, no, pero no, no, no es. No, no es lo correcto. Debería irme con Javier, pero... Javier es tu amigo de toda la vida. Javier es tu amigo de toda la vida. Prometiste que jamás leerías mi mente. Lo sé. Temo que hice promesas que no cumplí. Lo siento. Él es tan lindo, ¿en serio? Esa, Angel, es tu... David, jamás lo olvides. Se deja llevar por todo. ...tante y orgulloso. Ayúdame rápido. Te vamos a llevar a un hospital. Espera, Charles. No, no te muevas. No lo haré. De hecho... No puedo. ¿Qué pasa? No siento mis piernas. Ya no siento mis piernas. ¿Qué? Ya no siento mis piernas. Ya no siento mis piernas. Esta semana de Acción de Gracias tenemos mucho que agradecer. Sobre todo recordando dónde estábamos hace cuatro semanas la unidad de este hemisferio, el apoyo de nuestros aliados y la fría determinación del pueblo norteamericano. Estas virtudes se pondrán a prueba muchas veces más esta década. O sea, como que tú ya sabes que él va a terminar en una silla de ruedas, pero te duele. A ver cómo fue todo. A ver cómo fue todo. Ah, supongo que soy un verdadero profesor, ¿no? Después me quedaré calvo. Seguimos del lado del gobierno, Moira. Somos agentes, pero extraoficiales. No. Ustedes son un equipo. Es mejor. Son... X-Men. Sí. Excelente sugerencia. Moira. Para nosotros, el anonimato será nuestra primera línea de defensa. Lo sé. Ellos pueden amenazarme todo lo que quieran, Charles. Jamás les diré dónde están. Jamás. Sé que no lo harás. Lo sé. ¡Oh! 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 Tengo memoria del ataque a la agencia. Que nos fuimos a otro sitio. Y esta mañana, desperté en casa. Es todo. Todo ese tiempo eliminado de su mente. Borrado. ¿No puede hacerlo? ¿De verdad no recuerda nada? No. A veces recuerdo fragmentos de... árboles. Rayos de sol. Un beso. Ah, no es cierto. Caballeros, por eso la CIA no es lugar para mujeres. Ah. ¿Y eso qué fue? ¡Pues averígualo! Sé que hemos tenido nuestras diferencias. ¡Oh! ¡Y salió con su traje! ¿Y tu amigo telépata? Ya no es mi amigo. Dejó un vacío en mi vida, para ser honesto. Esperaba que tú pudieras llenarlo. ¡Déjame verte completo! ¡Déjame verte! ¡Déjame verte! Únete a nosotros. Eric, ¿verdad? ¡Ay! ¡Precioso! Yo prefiero Magneto. ¡Ay, lo amé, chicos! ¡Qué peliculaza! Hoy tuvimos una muy buena película. Déjenmelo en los comentarios de todas las películas cuál para ustedes es la mejor, cuál es la peor. Yo hasta ahora me las estoy viendo, pero estoy feliz de ver en menos con ustedes, chicos. Y nos vemos a la próxima. ¡Chau!